Música ¿Quién ha visto quién ha visto mi sombrero de Llaret? Música Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron Todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron O batal a las Mercedes, mucho de esta caridad Santa Bárbara Chalcón, dirigente de la Iglesia de Mayar Para empezar la ceremonia vamos a hacer caridad Música Dime qué es lo que tú quieres que te dé Por eso pídele a tu santa, pídele a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti, por si acá, lo mismo que tú pa' mí Si yo sé que no queremos, ¿cómo no lo voy a hacer así? Voy a pedir pa' ti, lo mismo que tú pa' mí De corazón lo siento, yo pediré para ti lo mejor, lo mejor Música 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 Música